bien perfecto nuevamente wilson agradezco que nos hayan considerado nosotros para empezar con este siglo así que esto espero que sea lo mejor en lo más adecuado para la gente y que nos está observando y pueda servirles tanto para su concepto general como para los que son industriales o productores para su para sus negocios bueno como venía diciendo en el año 2015 empezamos con esto y todo esto nos lleva hasta el año 2018 donde se emite la resolución 32 del 2018 del ministerio que tiene que ver justamente con la primera etapa que es la de sistema de clasificación y tipificación de la calidad de res vamos a ese bueno que es como aparece acá qué es lo primero que nos encontramos nosotros teníamos un con la antigua sistema de tipificación la clasificación de los animales lo hacíamos a partir del sexo y teniendo en cuenta un detalle que se llamaba escala de peso o sea nosotros teníamos animales por ejemplo uno visito y que fue variando a lo largo del tiempo y pasó de empezar 118 kilos a pesar 200 125 kilos entonces sabíamos que los animales que estaban en el que estaban en la rielera cuando pasaban en frente al palco de tipificación de clasificación de clasificación en realidad es palco de balanza porque ahí se pesan palco de balanza clasificación y tipificación si estaban en ese en ese en ese en ese tope de peso podían ser no visitos y si lo sobrepasaban y determinamos que eran machos podían ser novillos sí o otra categoría bien pero a su vez en ese momento en la persona especializada que estaba en el palco lo que hacía era mirar la media res y determinar por las características de los huesos si era un animal joven o era un animal adulto sí que se marcan claramente bueno esto nos llevaba a una serie de discusiones y por otro lado teníamos un elemento que lo conocemos tanto en la producción como cualquier productor agropecuario en cualquier en cualquier actividad que se realiza a campo o que se realiza en una en un concurso de animales que es la dentición entonces se tomó como base para determinar la edad de los animales la dentición de los mismos bien y como pueden ver ahí en la primera filmina dice los novillitos serían aquellos machos castrados con hasta cuatro dientes incisivos firmamentes al momento de faena acá nos va a llamar la atención que está faltando una categoría que era tradicional y que sigue existiendo para el cenaza en el formato de campo que es el ternero lo que pasa que a nivel a nivel de del matarife se había generado todo un problema con el tema de los terneros y es como que se decidió sacar la categoría desde el punto de vista comercial este es un tema que hemos discutido abiertamente muy abiertamente y no bueno privó privó la decisión de del gobierno en ese momento de las personas que estaban a cargo de la de la subsecretaría de ganadería y el ternero no se no se ubicó desde el punto de vista comercial entonces hoy en día vamos a tener una categoría que es novillito o una categoría en las hembras que es vaquillona y donde vamos a tener un rango de animales que va a variar entre una escala de 70 kilos la media res a una escala que puede superar los 130 140 kilos o más pero que pero todo está está relacionado con el sexo y con la dentición del animal bien entonces esta categoría tanto novillito como vaquillonas van a ser incluidas hasta los cuatro dientes ahora ustedes me van a preguntar pero si yo tengo una vaquillona y y ese animal le hacemos un entore precoz de 15 meses y teóricamente cuando llegan los 22 meses que sería cuando estarían cortando los cuatro dientes capaz que ese animal ya está parido y en la en el formato tradicional que teníamos antes ese animal era una vaca bueno acá intervino el inta que fue otra de las patas que estuvo trabajando con nosotros este personal de de carnes de balcarce de y de distintas zonas de distintas zonas del país y la pregunta que se le hizo a ellos fue qué diferencia habría entre un macho y una hembra que tienen una edad similar la única diferencia radica en que la hembra ha tenido una cría ha parido pero tiene una conformación adecuada y no tiene no se diferencia mucha con el macho y me dice igual pero la pregunta fue a qué diferencia se refieren nos referimos a la diferencia de calidad de carne y la respuesta fue concreta por parte de la gente del inta no hay ninguna diferencia que me diga que ese animal que ha parido una sola vez y que tal vez tiene una excelente conformación tenga diferencias desde el punto de vista de la carne porque es un animal joven bueno entonces acá privó esta situación que a las vaquillonas se las incluyó en esto y de hecho hoy en día hay animales que han parido y se están pagando como vaquillonas antes el negocio tal vez no era esto ha beneficiado al productor el negocio antes tal vez era para el frigorífico pero que era a ojos vistas que tal vez envasaban un corte de carne de esa vaquillona con una excelente conformación y un excelente tipo de corte y se vendía en el comercio como un animal de muy buena presentación de carne que lo era pero se pagaba como vaca en donde el valor vaca en ese momento cuando empezamos con toda esta discusión era relativamente mucho más bajo bueno el tema de la vaca nos cambió a partir de que apareció china y empezó a comprar todo lo que podía y realmente la vaca pasó a tener no el mismo valor pero realmente un valor más que adecuado hoy en día mientras funcione este mercado que tenemos bien bueno los animales que pasan los cuatro dientes tanto para machos como para hembras dejan la categoría novillito y vaquillonas y pasan a ser novillos o vacas después vamos a ver algunas características más por otro lado tenemos los animales que están enteros y que hasta que pueden ser o el macho entero joven que es la categoría está que no hace tantos años que existe pero funciona muy bien de hecho en santiago del estero y en las provincias donde tienen mucha mosca es más habitual es muy habitual que no se castren los machos y se los someta a un tratamiento de engorde con filo porque este macho tengamos en cuenta que va a tener las hormonas las hormonas masculinas lo cual nos va a dar una situación que nos va a dar características para un alta poder rápidamente tener una mejor eficiencia de conversión de los alimentos pero si no tuviera una una un alimento concentrado con un energético no tendría capacidad para deponer grasa subcutánea que es la que da la presentación a la media res si no saldría sin grasa subcutánea y sería el caso típico de un animal que es un toro bueno hasta dos dientes se considera esta categoría cuando pasamos los dos dientes ya pasamos este más de dos dientes incisivos permanentes pasamos a la categoría toros no solamente está dado por la dentición un animal que tenemos más de dos dientes empieza a mostrar las características bien específicas del macho dado por las hormonas masculinas como son el engrosamiento de cogote el aumento del tamaño de la jiva el pecho más sobresaliente bueno va a mostrar las características típicas de un toro bien ahora esto que yo les he contado en esta primera filmina está es una introducción pero lo que teníamos que hacer era trabajar para que esto que está dado en papel se transfiera a una información para el comercio realmente de ganado que era lo que nos falta bueno acá como pueden ver vamos a tener subcategorías para poder dirimir realmente cómo encuadramos a cada animal de acuerdo a una situación como lo miran en como se ve directamente en la filmina fíjense en el caso de las hembras como les dije hasta cuatro dientes eran vaquillonas y cuando pasaron los cuatro dientes teníamos la categoría vacas ahora esa categoría vacas la definimos como seis dientes ocho dientes o más y y ahí tendríamos dos bueno volvamos a vaquillonas en vaquillonas tendríamos especial o regular cualquier persona que hay una feria o cualquier persona que recorre los corrales va a entender cuando decimos un animal especial o un animal regular un animal especial va a ser aquel animal que va a tener una conformación carnicera un animal regular va a ser un animal sumido en donde va a tener características carniceras pero no se van a ser destacadas dentro de la categoría especial la dividimos hasta 390 kilos y más de 390 kilos la regular es regular para en sí y en el caso de las vacas como disculpen para el caso novillitos es igual se ha tomado la misma posición y en el caso de las vacas teníamos hasta seis dientes especial joven que puede ser liviana o pesada cuando hablamos de cuatro de más de cuatro dientes y ya estamos hablando de animales que van a tener 30 meses consideremos 66 meses más para pasar a tener los seis incisivos permanentes siempre hablamos de los incisivos bien en este en esta categoría el animal va a ser liviano o pesado con tenemos un valor de 430 kilos o en el caso de los adultos de ocho dientes o más cuando hablamos de más de ocho dientes ya estamos hablando de un diente rasado es un animal que ya va rasando los dientes por la acción misma de 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 comer el pasto que tiene características abrasivas u otros elementos la misma tierra que levanta una arena y en esta característica tendríamos también livianos espaisados de 4 30 más de 4 30 y después tendríamos una categoría que me hablaría a todo esto de seis dientes o más de seis dientes regular conserva buena conserva interior que los que miramos realmente la los datos de cualquier feria entendemos perfectamente que estamos hablando la conserva buena es un animal que no ya vamos a ver las fotos que va a caer en una en una cuarta y la conserva inferior es realmente un animal muy descarnado donde se muestran bastante los huesos del animal está muy muy sumido para el caso de los machos tenemos una situación parecida así que descrita a las hembras y como este material es público y va a quedar a disposición del ministerio para que lo distribuya con toda la persona con todas las personas que lo necesiten se lo dejamos este dejamos el tema y en el caso del mes y del toro en el mes también tenemos el especial y regular y acá en el caso del mes de los toros pasamos a un valor de 4 30 para el pesado y los toros son especiales o regulares bueno qué parámetros consideramos para la para esto que estamos hablando consideramos la conformación la terminación y las contusiones en el caso de la conformación como veníamos hablando vamos a hablar en particular de lo que vemos cuando vemos la res colgada del gancho indudablemente para aquellos que tienen ojos para la compra o con la comercialización esto también se ve en los animales en pie la terminación estamos haciendo referencia a la grasa subcutánea que es la cantidad de grasa que va a tener este con distintos niveles ya los vamos a explicar y las contusiones va a ser un tema que hoy venimos remarcando este tema es un tema que ya está muy hablado pero sigue siendo visible en la industria frigorífica y no solamente perjudica a la industria sino que más perjudica al productor bueno en esta imagen que nosotros tenemos es como pensar hoy en día cómo vemos al animal en pie una cosa que me olvidé de decirles es que antes teníamos más categorías pero las resumimos directamente tanto para los machos como eran para las hembras en a b c d y e como ustedes pueden mirar tanto los animales vistos desde atrás en estas imágenes como vistos de costados vemos que el animal a va a ser aquel que tiene una conformación rondando lo ideal o ideal y el animal e va a ser ese animal inferior como veníamos hablando y entre b c y d vamos viendo cómo va variando ese animal ahora vamos a ver las medias regreses cómo se verían a primero les quiero mostrar esto acá tenemos un animal un novillo de muy buena conformación o un novillito no lo sé porque no sé la dentición de este animal y vemos cómo se vería la res de ese animal donde ustedes pueden ver cómo la inserción de la carne del cuarto trasero se da hasta la altura del del garrón como el cuarto trasero es exuberante con con formas que son este bien bien redondeadas no lo estamos viendo de costado vemos que la paralela que tenemos entre el dorso y la panza del animal para decirlo de una forma como está colgado es una son paralelas no vemos un animal triangular vemos que tanto el cuarto trasero como el cuarto delantero es armónico y ya vamos a ver en las otras categorías esto sería una como esa 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 relación que yo les estoy planteando va variando ahora seguimos mirando cómo está bien cubierto de grasa que no se ven excesos en ningún lugar como se ve el cuarto delantero bien bien encarnado la paleta bien sobresaliente y un cogote bien formado y no excesivo bueno acá tenemos tenemos un problema este que las letras no caen en en su lugar pero bueno esto suele suceder y acá tenemos las cinco categorías de medias redes que nosotros habíamos definido anteriormente donde vemos para para mi visión supongo que para ustedes también de izquierda a derecha el animal a b c d y e teóricamente las letras que se amontonaron acá arriba donde tengo el cursor tendrían que haberse puesto acá pero bueno esto sucede en estas situaciones que estamos trabajando como pueden observar a simple vista vemos como el cuarto trasero deja de ser un cuarto completamente exuberante vemos como el cuarto en la paleta del cuarto delantero también lo deja de ser y vemos cómo va variando a un animal que deja de tener formas con vexas para tener formas concuas o sea nosotros vemos toda esta zona del cuarto trasero donde tenemos la zona de los cortes de mayor valor comercial y cómo pasamos a este animal que sería el extremo en donde es un animal completamente inferior y tiene formas completamente cóncavas fíjense lo otro que les decía la paralela cómo se empieza a transformar y este empieza a ser un formato triangular comparado con esto que es un formato más vale paralelo entre ambos dentro de las categorías a b y c estaría lo que nosotros llamamos el mayor porcentaje que desearíamos tener lo cual lo que no quita que hoy en día las categorías de y e tengan buen valor comercial atento de que tenemos el mercado chino que está operando y compran muchas de estas categorías sí pero para los países más exigentes utilizamos estas tres primeras categorías ejemplo para cuota hilton o cuota 481 o u otras cuotas que no están tan conocidas como la cuota suiza u otras u otras cuotas utilizamos estas tres categorías de animales que son las que van a tener la mejor conversión en cuanto a la relación de el animal en pie con la red que obtenemos posterior de la faena o sea los mejores rendimientos y vamos a tener los cortes más importantes sigamos acá en el gancho estamos viendo ahora la terminación va a ser medio difícil tal vez que ustedes me entiendan pero vamos a tratar de ver los extremos para que se den cuenta en la grasa las grasas van a ser de cero a cuatro este animal que tenemos en primera instancia a la izquierda y que vemos la foto vemos que es un animal que no presenta grasa se ve realmente los músculos en su parte inferior este animal que tiene una grasa 1 empieza a tener un manto que lo tapa en realidad a toda la media res pero realmente es una grasa que es la es una de las buscadas que es de 5 que tiene que tener mínimamente unos 5 milímetros para poder trabajar los cortes y poder obtener cortes adecuados para el consumo y la exportación este animal que tenemos acá o esta media res que tenemos acá es una grasa 2 en donde vemos un una media res más tapada más de cuando hablo de media res tapada digo tapada porque la grasa está bien distribuida y ocupa fíjense casi toda la superficie de la res y tiene una relación de 8 hasta 12 milímetros aproximadamente y en este caso que tenemos acá tenemos dos media res que tienen una excelente conformación pero están excedidas en grasa ustedes como ven esta que tenemos acá que dice grasa 3 estamos pasando ya los 12 milímetros la grasa está muy bien distribuida muy bien distribuida pero nos vamos a encontrar que algo que vamos a mostrarle posteriormente y van a poder apreciarlo claramente este animal ya empieza a tener una grasa 4 una grasa sumamente excesiva y no solamente va a estar va a ser excesiva sino que va a estar mal distribuida si vamos si podemos ver acá la base de la cola van a ver que acá realmente hay una cantidad de grasa excesiva no sé si lo llegan a apreciar pero bueno en esta zona también y en toda esta zona y una calidad una cantidad de grasa excesiva si mostramos la imagen que tenemos a mi derecha y tienen en cuenta o tienen a mano una lapicera como para como cualquier lapicera no como la que yo tengo en esto si miramos miramos mi dedo y la lapicera fíjense el tamaño de mi dedo y la lapicera es mínima entonces imagínese en esta imagen que tenemos en la grasa 4 esa lapicera y esa cantidad que son aproximadamente 3 centímetros de grasa que están cubriendo a la a la media res eso que nos indica acá nos va a dar una cuestión sumamente negativa este exceso de grasa perjudica tanto al productor como al carnicero o al exportador en caso tal o a la industria frigorífica porque esta grasa es nos denota que esa ese animal fue criado como indudablemente para tener este exceso de grasa tiene que tener una alta carga energética tal vez ha sido el animal es joven porque si ustedes miran los huesos se ven bien acá más allá de la edad vamos a darle un tic se ven bien rosados o sea son huesos bien jóvenes son jóvenes pero este animal indudablemente estuvo en el pilot más tiempo del que tenía que estar o la formulación que le hicieron de a esa res no fue la adecuada y fue excesiva en energía y nos generó esto realmente esta es una pérdida grandísimo con el valor del maíz hoy en día imagínense realmente y los loteros lo que están planteando que es complejo hoy en día el negocio entonces imagínense tener medias reces con estas características la industria a estas medias reces se las va a pagar menos porque porque estos animales que van a tener que ir a la mesa de despostada tal vez o a producción van a tener que recortarle y va a rendir mucho menos los cortes y cualquier carnicero este tipo de mercadería no la quiere continuemos bueno y ahora vamos a la parte de contusiones y ya acá entramos en un tema que últimamente nosotros estamos tratando de utilizar lo mejor posible a título informativo les quiero decir que hoy en día en los romaneos y en este nuevo formato de tipificación las contusiones son informadas antes que qué pasaba con las contusiones la industria frigorífica tenía unas planillas con un formato como este de una media res tal vez la tenía dividida por zonas y lo que hacía era marcar la zona que tenía un hematoma cuando hablamos de un hematoma ustedes piensen cuando se golpean y tal vez no necesariamente llegan a lesionarse la piel o en caso más grave cuando se lesionan cuando se caen con sus rodillas este sobre una piedra y se lesionan la piel eso es un hematoma en primera instancia es una lesión superficial pero después se transforma en un hematoma que es la cantidad de sangre de los vasos sanguíneos que se rompen que se junta en ese lugar van a hablar mis compañeros van a hablar mucho más de este tema así que los voy a dejar para ellos sobre todo al tercer expositor bueno las zonas en cómo se dividieron los hematomas fueron distintas zonas comerciales fíjense esta en la primera en la ubicación 1 tenemos el cuarto delantero el asado hasta el vacío y con en la zona 2 vamos a tener la zona de la rueda y en la en la zona 3 vamos a tener específicamente el rampant loin que va a abordar el cuadril en esta zona el bife angosto en esta zona y el bife ancho en esta zona vamos a ver algunos de estos ejemplos en este caso como ustedes pueden ver tratamos de mostrarles esta media res importante de muy buena conformación y un animal que se encuentra contuso este animal le puede haber pasado algunas cosas o tal vez cuando bajaba cuando bajaba de la jaula era un animal muy pesado y tal vez iba en una jaula de doble piso que el tema para bajarlos en la jaula de doble piso es complejo muchas veces y factiblemente se pueden haber golpeado en esa zona se puede haber caído y puede haber sido golpeado por otro animal en la misma jaula porque hubo un exceso de carga bueno hay muchas posibilidades pero fíjense que la zona que está afectada es la zona de mayor valor comercial veamos este otro caso también seguimos en la zona 3 y miramos la contusión ya ha dejado de ser una lesión superficial como la veíamos en el caso anterior porque no profundizaba y en la inspección veterinaria tuvo que hacer este decomiso de superficie porque realmente el hematoma era demasiado grande y acá tenemos la muestra va a hablar jose pose que va a ser el tercer expositor va a hablar de esto más profundamente pero no está muestra que es una disertación que yo siempre pongo lo que vemos acá es que la parrilla costal está fisurada o sea el golpe que ha tenido este animal ha repercutido a nivel de la parrilla costal la cual se encuentra completamente fisurada bueno acá tenemos el que tenemos a la izquierda un cuarto en la zona en la zona 1 eso quiere decir que hablábamos hace un rato esta es típica lesión de un animal que ha sido subido tal vez a una jaula o la tenía alguna tabla este o algún poste de cuando en el corral donde se encerró el animal o tal vez por por el elemento que se subió y el golpe fue en la zona del vacío fíjense este vacío la pérdida económica que es el vacío es un corte sumamente apreciado por nosotros y esto se ve en la industria frigorífica ha sido tal el nivel de conducción que ha tenido el animal que se ha tenido que hacer acá un procedimiento para para hacerle una un decomiso un comiso de esa zona y poder comercializarlo yo les puedo asegurar que más allá de la conformación que tiene este animal que ustedes pueden ver el cuarto que es relativamente importante aunque está especificamos esta zona porque nos interesaba esto pero ningún carnicero quiere una media res de ésta si no les va a pedir un gran descuento para entregar una media res de ésta y fíjense que no solamente tenemos alterado la zona del vacío que es la que se trabajó sino que también repercute en el bife si este bife hubiera sido pensado para un destino exportación ya les puedo asegurar que no es porque porque no se puede trabajar adecuadamente porque hubo que hacer limpieza también de la zona dorsal de la grasa y factiblemente como no estamos viendo el bife tal vez tenga algunas lesiones en la zona intramuscular bien la que tenemos a mano izquierda tenemos una condición múltiple 1-3 o sea no solamente el cuarto delantero sino el lomo yo les puedo contar esta media res a qué corresponde esta es una foto que nosotros sacamos en un frigorífico no me acuerdo si era friar o si era este en frigorífico bermejo era un pilot de del norte del país el cual la charla la tuvimos con estaban los productores ahí tuvimos la charla y discutimos esto personalmente qué hicieron estos eran animales sumamente pesados de 500 kilos aproximadamente así que imagínense lo que pesan las medias reses los están viendo el tamaño que tienen la la excelente conformación que tienen y en como como quedaban pocos animales en vez de cargar 32 33 animales en la jaula cargaron 36 o 37 animales bueno este animal se cayó y lo pisotearon completamente por eso tenemos esta contusión este o este hematoma generalizado como pueden ver este es un animal que se tiene que ser destinado no para la exportación o si para no para la exportación de cortes enfriados que son los de mayor valor sino para un destino comercial como que se llama madurado congelado se madura y los cortes van a un congelado a ver si habláramos en cuestión de dinero para la industria si si esos cortes enfriados valen 11 mil dólares 12 mil dólares un madurado congelado vale 8 mil o sea que estamos dejando de ganar la diferencia en el valor ese y el productor está perdiendo mucho más porque esto si lo mandó a rendimiento se lo van a pagar le van a hacer un gran descuento bueno y este ejemplo que lo vamos a pasar rápido y después de esto va a hablar orestes así que te y te doy pie después wilson como para que lo presente eso o como para vaya lo presentaste disculpa después de esto hablar este esto es una media res que como la vemos está pelada completamente y les voy a mostrar las otras imágenes como se ven en los otros la hemos les hemos sacado imágenes por todos lados fíjense que fue destinada al consumo esta media res estaba completamente como decimos en la jerga machucada este ustedes se acuerdan cuando agarraban un pedazo de carne para hacer una milanesa y agarraban y la carne era un poco dura y agarraban ese elemento que era como un martillo que con el cual le pegaban para tratar de romper la fibra muscular bueno esto es lo que vimos en este animal por eso hubo que hacer este tipo de de comiso general de zonas superficiales para poder destinarlo como pueden ver este es un animal de que se fainó en frigorífico la anónima en salto y que fue destinado al consumo porque en líneas generales este tenía tenía buena presentación pero bueno lo cual lo quita que haya cortes interiores que tengan otras manifestaciones por este paso la de la diapositiva y te doy pie a vos bueno muchísimas gracias a wilson por la presentación un agradecimiento especial al ministerio de producción de santiago por permitirnos compartir este trabajo que estamos realizando y en especial buenas tardes a todos los participantes que están compartiendo esta charla para empezar la producción de carne bovina de calidad es una actividad compleja involucra a todos los actores de la cadena pecuaria de esta forma incorporamos la idea de que el trato de los animales en cualquier etapa de la vida implica un manejo es una gestión de lo que es esa materia prima que integra el complejo y extenso ambiente organizacional del sector de ganados y carnes en la argentina lo que voy a compartir a continuación es un trabajo que venimos realizando con la coordinación de análisis ecuario de la subsecretaría de ganadería y producción animal del ministerio de agricultura ganadería y pesca los datos con lo que nosotros trabajamos son esos insumos que son cargados por cada frigorífico al sistema como ustedes ya saben no es cierto con el peso la canal en caliente dentición categoría conformación y terminación de acuerdo al sistema de clasificación y tipificación de la resolución 32 del 2018 todo muy bien detallado como lo comentó recién alberto entonces para llevar adelante este estudio consideramos un periodo de análisis de abril a diciembre del 2019 porque tomamos este periodo porque es a partir de ese momento que comenzó a registrarse la información en el resumen de romaneo recién lo comentó muy bien alberto entonces considerando este periodo de abril a diciembre la faena fue 10 millones 784 mil 300 millones de cabezas como ven ahí y sobre un total de 368 frigoríficos trabajamos con los datos de 51 frigoríficos con servicio de clasificación y tipificadores de res bovina ahora para nutrirnos del análisis de las contrucciones según esa ubicación anatómica del hematoma como recién vieron los gráficos también lo llevamos a cabo por medio de la recolección de información suministrado por el cijica que es el sistema integrado de gestión inocuidad y calidad agroalimentaria entonces rápidamente para irnos adentrando analizamos un total de 5 millones 47 mil 502 reses esa fue la muestra de las cuales presentaron contusiones 75 mil 391 con la diferente ubicación anatómica no cierto del hematoma los graves contusiones no vamos a perder mucho tiempo en esto porque lo vieron muy bien con alberto y lo principal es esa foto que él mostró que esa es la parte gráfica y ya lo saben delantero lo tomamos como 1 trasero 2 dorsal 3 delantero trasero 1 2 delantero dorsal 1 3 trasero dorsal 2 3 y respectivamente delantero trasero dorsal 1 2 3 ahora los resultados que van a ver ahora es en los distintos sexos hicimos la definición por categoría según la dentición que fue esa tabla que les mostró alberto en su momento del anexo 1 la siguiente alberto por favor bueno ahora cuando alguien termine de cargar tenemos un pequeño problema ahí mientras carga lo que van a ver ahora es va a ser el resultado con las matrices que estuvimos trabajando estos resultados son parciales de los documentos que estamos elaborando pero lo que queríamos compartir realmente era el resultado o las conclusiones a las que estamos llegando con los gráficos que vamos a ver ahora y cómo los porcentajes se fueron integrando en las diferentes no delantero es para mí ahora este discúlpame ver este porque me parece que voy a tener que volver a cargarlo porque no no lo carga bueno me das un segundo y discúlpenme a todos un segundo así qué pero qué mal esto vos lo tenés este como para cargarlo oresten y a ver esperarme que minimizó acá y ya no dale a ver miremos dejo de compartir yo y lo compartís vos bueno un segundo que disculpen 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 a todos buenas tardes a ver ahí lo a ver ahí lo ahí lo está no está ahí lo pueden ver bien listo yo después la sigo acá alberto si querés vos me vas diciendo sí 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 dale bueno como les venía contando entonces a ver que ahí va entonces los resultados que fuimos bueno disculpame disculpamos chacarrillos menos mal que estamos en equipo no si no este estábamos en el horno acá disculpen a todos no bueno entonces ya vamos a ver la parte de este resumen como le comentaba recuerden la población evaluada fue de 5 millones 47 mil 503 y cuando vamos a ver la distribución total por sexo en porcentaje vemos más o menos 50% lo que es macho castrado 47% correspondido a hembra y macho entero un 2% ahora bien de esas reses contusas recuerden que son 75 mil 391 cuando vamos a ver el porcentaje según sexo vemos que prácticamente es parejo porque tenemos un 50% lo que corresponde a hembra 49% macho castrado y un 1% a macho entero ahora vamos a mostrar rápidamente esto y con esto ya cerramos estos son los resultados a los que fuimos arribando como ustedes pueden ver en esta primera parte vemos que hay 40% de construcción en el cuarto delantero un 22% en lo que es la parte dorsal y un 16% en lo que es la parte el cuarto trasero no es cierto la rueda ahora en menor medida encontramos impactos con diferentes integraciones que era lo que habíamos visto y bien mostró Alberto delantero trasero un 4% delantero dorsal trasero un 5% lo que es dorsal y trasero un 3% y lo que es delantero y dorsal un 10% ahora bien ya con esto cierro y no les robo mucho más tiempo lo que es para recordar es miren esto esta parte que les muestro acá la inferior izquierda la suma de estos tres delantero trasero dorsal suma un total del 78% de lo que son las construcciones y cerrando del análisis de la población evaluada surge la proporción que de estas reces con construcciones son claros indicadores de la necesidad de que seguir en esa mejora continua que ya todos conocemos que es el manejo de los animales durante las diferentes etapas lo que es la producción primaria campo lo que es la carga transporte descarga en el frigorífico y la espera previa que se da en la faela bueno yo con esto cierro les agradezco mucho la atención y estoy atento a cualquier consulta discúlpense fue breve pero son los resultados parciales que estamos teniendo y nos pareció importante poderlos compartir con todos ustedes yo quisiera hacer algunas acotaciones de esto también Orestes si me permitís para cerrar para cerrar esta primera etapa de calidad de res ese el porcentaje de machos enteros del 2% se da típicamente indudablemente porque es menor el porcentaje no no está está difundido pero no está tan difundido como están las otras las otras dos categorías que habló tanto las hembras como los machos castrados ¿sí? y por otro lado el dato el dato que a mí me suena mucho y que a ustedes también les tiene que sonar es el tema que son 75.000 cabezas a ver es un número más que más que representativo o sea sobre la cantidad de animales que que se evaluaron hay 75 que es también una cantidad sumamente importante pero hay 75.000 cabezas con problemas esto no tenemos hecho un análisis geográfico o sea que sería algo que tal vez en un futuro podemos llegar a analizar o sea distancia que tenemos entre planta frigorífica y y matadero si sale de algún mercado de concentración donde los animales tal vez llegaron se bajaron y después se volvieron a cargar hay un montón de detalles que hay que tener en cuenta pero tengamos en cuenta que esto siempre la industria lo evaluó y siempre el que perdió en primera instancia es el productor así que es muy importante para aquellos productores que nos estén viendo y para aquellos industriales que nos vean de que hablen con los remitentes que hablen con los camioneros este es un tema que hay que hablar claramente con los camioneros no con esto les estoy cargando las tintas ni mucho menos pero en cierta forma son los responsables un manejo adecuado y tranquilo hace que la hacienda no se amontone adelante ni se amontone atrás con una frenada ni se caiga parar en determinados momentos para poder ver a la hacienda si está en condiciones bueno eso es todo importante bueno Oreste si querés continuar vos vamos a pasar a la segunda parte que es este la de calidad de res o la calidad de carne no vamos a pasar a la parte de calidad de carne bovina la primera etapa que yo les describí anteriormente es lo que se hizo en general pero en esta segunda etapa lo que vamos a tener es un tipo de protocolo que va más allá y que nos trata de ubicar en algo que va a ser este revolucionario porque hasta ahora el comercio que nosotros tenemos de ganados y carnes en general se ve mirando el animal desde arriba de una pasarela y tal vez con esto lo que la tecnología que hoy en día está disponible el día de mañana empiece a generar un tipo de comercio diferente que va a ser tal vez nosotros apostamos a tener animales con muy buena conformación y muy bien terminados y decimos bueno vamos a utilizar un ecógrafo para analizar a ver cómo es el área de ojo de bife cómo es el espesor de grasa dorsal si presenta marmoreo bueno entonces y capaz que hacemos el comercio empieza a rondar por esas características bien para hablar de esta calidad de carne bovina vamos a las características del protocolo que va a ser tanto para el mercado interno y la exportación y que requiere que el establecimiento cuente con un servicio de tipificación oficial en realidad no se llama así sino que es un servicio este verificado por nosotros o sea porque los tipificadores que trabajan en los frigoríficos no son más del estado sino que son todas empleados del frigorífico bien los parámetros a tener en cuenta para este protocolo es lo mismo que vimos en la primera etapa en el módulo 1 que es la resolución 32 que es la clasificación de la res la tipificación de la res y la presencia de contusiones y la segunda etapa que es la resolución 195 que salió en el 2019 y que lamentablemente por esta pandemia no hemos terminado de implementar es la medición en todos los lugares del nivel de pH que va a ser la medición en la carne si esa carne es ácida o si esa carne para decirlo fácilmente es este es una carne que tiene un pH más vale alto y lo cual nos va a permitir tomar decisiones específicas nosotros necesitamos una carne para la exportación cuando el proceso de maduración es adecuado la faena es adecuada el manejo es adecuado que tenga un pH que ronde los 5.9 aproximadamente es un pH ácido ¿para qué sirve un pH ácido? nos sirve para transformar bien el músculo en carne y nos sirve también para evitar que esa carne tal vez se contamine el pH ácido lo que hace es evitar tal vez la contaminación de superficie de la carne y además denota un buen proceso de manejo en el proceso general de traslado de trabajo en el frigorífico y de la faena final y indudablemente también del proceso de maduración de la carne en la cámara el área de ojo de bife nos va a denotar tal vez algo ya lo vamos a ver específicamente un tamaño no un tamaño importante pero esto va a estar más dado por justamente por la por las reces que van a entrar en este proceso que acá hay que tener en cuenta que serían las reces de mejor conformación el espesor de la grasa va a mostrar lo mismo que les mostré recién el marmoreo es un dato que nosotros no lo teníamos muy en cuenta pero desde que empezamos a vender como 481 es un dato que realmente limita el proceso el color de músculo y grasa lo vamos a ver posteriormente también es importante y la maduración es el proceso adecuado mínimamente 24 horas de la carne de la media res en la cámara para que el animal se madure adecuadamente se transforme el músculo en carne se haga un adecuado rigor mortis y después una buena relajación de la media res con la que sigue bueno acá vamos a tener estas son las categorías que van a poder ingresar dentro de esta tipificación de carne bovina que va a poder vamos a tener en cuenta almej y al macho castrado o hembras hasta 6 dientes inclusive fíjense estamos incluyendo a las hembras que es un porcentaje sumamente importante y estamos hablando de esos animales hasta los 6 dientes se acuerdan que cuando vimos el gráfico anterior que después le va a quedar para todos aquellos el ministerio se los va a poder distribuir teníamos esos animales especiales de 6 dientes el tipo de res como les dije anteriormente va a tener que ser el tipo de res ABC si querés apretar la flechita vamos a ver si nos lleva para mirar esas res nuevamente bueno fíjense antes cuando les quise mostrar esto los numeritos las letras no aparecían y ahora aparecen adecuadamente o sea los tres primeros que tenemos el ABC van a ser las res que van a entrar dentro de este parámetro en la parte inferior tenés una flecha que nos vuelve a donde estábamos el retorno este por este gracias la terminación o grado de gordura de la res igual o superior a 5 milímetros acuérdense que yo les había definido que la grasa 1 tenía 5 milímetros como mínimo o sea que tiene que ser igual o superior a ese el pH 5.9 como se los mencioné y las contusiones tienen que ser contusiones no visibles excepto que la misma sea superficial y no afecte el músculo ni hueso pasamos a la siguiente bueno con todos estos parámetros nosotros generaríamos una tabla algunos me van a decir esta es una tabla muy parecida a la que te dice Estados Unidos y realmente sí es parecida pero la hemos adaptado a nuestras condiciones no tenemos condiciones similares a las de Estados Unidos porque fíjense que ahí acá lo que está incidiendo para hacer esta tabla es la cantidad de marmoreo cuando hablamos de marmoreo les vamos a mostrar algunas imágenes es la cantidad de grasa intramuscular que vemos cuando cortamos el bife angosto entre el bife ancho y el bife angosto o sea a nivel de la décima primera costilla cuando cortamos y vemos el bife vamos a ver una cantidad de grasa que va a estar distribuida en esa en esa imagen que estamos en ese plano muscular bien los grados que encontramos por encima la combinación de más cuatro y dos dientes sería una de las mejores características que tendría para esta tipificación de carne y así descendemos de ese punto al punto de grado cero y donde vemos un nivel de entonces en la primera línea vamos a tener por una cuestión de dentición de dos o cuatro dientes y de más cuatro de marmoreo lo que diríamos premium y en en el extremo izquierdo vamos a ver para un animal de seis dientes como habíamos dicho una vaca y con un marmoreo con esas características un a uno bueno esta combinación es lo que teóricamente tendrían que aprender las personas o este cuadrito que van a trabajar en esto pasamos a la siguiente bueno acá tenemos algunos resultados que tenemos que tener en cuenta de parámetros para analizar la de dientes como la mostramos el peso de la media red va a ser un dato interesante para tener el pH era un condicionante el área de ojo de bife va a ser un elemento que nosotros vamos a poder ver las vamos a ver después las pasamos directamente porque si no se va a hacer muy largo para la presentación de José el espesor de grasa dorsal lo vamos a ver ahora después el marmoreo y como datos importantes el color del músculo y el color de la grasa en estos datos el color de la grasa no es un un tema que incida sobre el gusto de la carne sino es una cuestión de presentación si nosotros vemos una grasa grasa blanca es más familiar y nos resulta más positiva tal vez para consumir ese tipo de carne ahora si vemos una grasa amarilla que no tiene nada de raro simplemente es que los carotenos de los vegetales o de los granos se han depositado en la grasa porque son solubles en grasa entonces dan esa coloración por eso las hembras adultas esas hembras tal vez de seis dientes van a ser animales que factiblemente puedan tener una coloración de grasa así bueno y es toda esta combinación de elementos nos va a dar un tipo de carne pasamos a la siguiente bueno como vemos acá en este en esta imagen esto sería una etiqueta que tal vez tendría que tener ese producto que nosotros estamos evaluando cuando se hace y veríamos un animal veríamos una media res con estas características a mano izquierda ustedes tienen un corte ideal es simplemente un ejemplo no es no es nada real y vamos a ver que esa media res bueno ahí tenemos un error que me dice que pesaba 1250 kilos imposible si no pesaba 125 kilos el área de ojo de bife era de 78 centímetros eso habría que medirlo y después les vamos a explicar cómo se mide el espesor de grasa dorsal era de unos 10 milímetros la edad era de dos dientes y el marmoreo como ustedes están viendo pasa si querés el cursor directamente por el área de ojo de bife oreste esa cantidad de grasa que está dentro del músculo en el área intersticial del músculo es de 1.3 y el ph de esta de esta media res era de 5.7 color del músculo era un rojo un rojo un rojo adecuado y el color de grasa era un blanco crema si a ver este tipo de producto si nosotros lo miramos previo a consumirlo vamos a pensar que es una costeleta como le diríamos ideal tal vez para la parrilla o para la plancha y realmente la fase cefálica de la digestión creo que se acelera más si la tuviéramos en cercanía y pudiéramos tal vez oler el producto carne en sí como lo hacemos cuando vamos a hacer un asado y estamos en nuestra casa trabajando en eso pasemos a la siguiente por favor esto sería otro ejemplo donde estamos viendo las mismas características que vimos anteriormente la diferencia que vamos a tener acá que es un animal más liviano que el área de ojo de bife tal vez es de menor tamaño la grasa tiene 8 milímetros el marmoreo es 1 fíjense que si comparamos con la anterior vemos que tiene muy poco distribución de grasa el bife bien y después las otras características son similar entonces si la otra la habíamos tipificado como A esta la ponemos como B pasemos a la que sigue y bueno y en este caso tendríamos otras características que nos llevan sobre todo fíjense que tenemos el animal tiene 6 dientes tenemos un marmoreo 2 por eso esta sería tal vez un tipo C estas imágenes no es la realidad son simplemente para que ustedes se hagan una idea cómo se vería esto pasemos a la siguiente bueno estas dos tablas que tenemos ahí son colores de grasa y colores de músculo como esto es este esto se trabajó con el INTI son planchetas comerciales que se utilizan y con las cuales tomaríamos con nuestra mano y las presentaríamos adelante del producto y podríamos comparar tal vez las coloraciones pasamos a la siguiente bueno y acá en este tema vamos a hablar un poco de lo que les conté anteriormente y fíjense acá estas estos cortes que tenemos del bife y donde vemos como comparativo la grasa acuérdense que nosotros habíamos dicho que entre 5 y 12 milímetros era lo ideal que es lo que tenemos a la izquierda y acuérdense ese corte que esa media red que yo les mostré mostrándoles una una lapicera y donde yo la puse contra contra la grasa dorsal que tenía ese animal y bueno y acá vemos cuando se corta fíjense que la grasa prevalece sobre el músculo y esto es lo que realmente nadie de la producción ni el productor ni el consumidor ni la industria requiere justamente es lo que tenemos que evitar por eso hay que trabajar mucho con esto siempre le digo a los productores en cualquier reunión de las que vamos y bueno ahora presenciales en su momento presenciales y ahora virtuales el productor no solamente se tiene tiene que cerrar el negocio desde adentro del campo sino que tiene que ir al frigorífico a ver lo que manda y lo que lo que vende porque es la única forma de ver esto y poder tomar idea y conciencia de lo que está haciendo es muy importante que los productores vayan a los frigoríficos charlen con los matarifes que le compran la hacienda y bueno y seguir el proceso para poder mejorar y evitar esto que tenemos a mano derecha que es una pérdida económica para el productor principalmente porque se lo van a pagar menos por la cantidad de grasa que tiene o le van a hacer descuentos y además va a haber gastado mucho dinero para hacer esa grasa que realmente vale 2 pesos con 50 pasemos a la siguiente bueno a mano derecha nosotros vemos una coloración pálida este producto es el resultado el resultado de una cuestión genética del animal no es un producto malo o sea tiene inocuidad se puede consumir perfectamente pero ninguno de nosotros en línea general si va a una carnicería y ve una costeleta con estas características la va a llevar a no ser que tal vez se le ofrezcan a un mejor precio o va a pensar qué pasó con esto para que tenga esta coloración bueno este en este caso esta calidad de carne sería descartada para para este proceso y a mano izquierda vemos el resultado de lo que estuvimos charlando anteriormente de procesos no adecuados de manejo de la hacienda en donde en muchas oportunidades en superficie no vemos nada pero dentro de la musculatura cuando cortamos el bife o cuando cortamos otras zonas otros músculos vemos esas pequeñas petequias que se llaman esas pequeñas hematomas resultado de la ruptura de pequeños capilares y y este producto no va a tener ningún inconveniente desde el punto de vista para ser consumido lo único que no va a poder tener características para mantenerlo en el tiempo ¿por qué? porque toda esa cantidad de sangre que está presente en esto que no está contenida dentro de los pequeños vasos facilita tal vez el desarrollo de bacterias pasamos a la siguiente que les quiero mostrar este bueno fíjense este es un corte envasado al vacío en su momento algunos pensaban que cuando uno envasaba al vacío las petequias estas desaparecían pero permanecen este tipo de carne en vez de ser utilizado con alto valor termina siendo como les dije anteriormente a los que estuvieron escuchando un congelado madurado es un corte que se vende a mucho menor valor comercial o directamente se destina al consumo al consumo interno y factiblemente si el carlicero no es habilidoso y si el ojo del comprador es avisado bueno no lo va a querer llevar a no ser que tal vez se lo ofrezca con un valor relativamente más económico pasamos la siguiente Oreste bueno y la última parte de esto esto se encuentra en implementación y directamente lo voy a resumir de la siguiente forma no vamos a pasar todas las diapositivas porque creo que es suficiente con lo que pasamos y el sistema de tipificación de carnes va a ser un sistema voluntario los frigoríficos no necesariamente lo tienen que hacer lo van a hacer aquellos que apuesten a trabajar con este tema de sistema hoy en día hay una cuota que le vendemos a la Unión Europea que se llama cuota 481 la cual se faenan muchísima cantidad de animales y esa cuota se evalúa en estas características que le dijimos lo van a tener que hacer tipificadores que van a estar entrenados tanto en un formato virtual como en un formato presencial y que eso hoy en día nos está impidiendo gran parte de este proceso y bueno y va a ser completamente voluntario lo harán aquellas personas que aquellas empresas que lo requieran para aquellos que retiren el material ahí tienen una serie de explicaciones que hacen a esto por mi parte les agradezco mucho y este es el nuevo sistema de clasificación de carne bovina y la aplicación a la calidad de carne que el ministerio en líneas generales a través de la subsecretaría de ganadería con todas las personas que han participado ha llevado adelante y ha dirigido y nosotros somos parte de ellos nosotros aportamos la parte técnica de capacitación y de difusión y somos los que controlamos a nivel frigorífico todo esto por nuestra parte Wilson nosotros hemos terminado muchas gracias 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 ¿ahora me escuchan? ¿está? bueno buenísimo bueno la verdad hermosa la charla uno es fanático de la carne así que podríamos estar hablando hasta las 12 de la noche si quieren y bueno uno no se cansaría pero les prometo que no vamos a estar hasta las 12 de la noche ahí ustedes pueden ver la pantalla mía perfecto bueno celebramos nosotros que estamos investigando ya desde hace unos años las pérdidas económicas que ocasionen las construcciones que se que se incorporen al romaneo que vamos a tener una cantidad de datos imposible de otra manera recolectarlo Oreste recién les contaba que tienen analizados 5 millones él analizó ahora 5 millones de casos que es un número altísimo que esa prevalencia que va a ir determinando de las de las construcciones que tenemos nos va a dar un panorama bastante amplio y real de lo que pasa nosotros acá la valoración de las lesiones bueno un poco lo que lo que hablaban recién Alberto nosotros nos centramos directamente en las construcciones que se consideran los daños visibles por golpes o agresiones ese golpe se produjo exteriormente y dañó los vasos sanguíneos depende de la fuerza del golpe va a romper vasos sanguíneos más pequeños o más grandes y eso va a hacer que el hematoma que se produce por esa contusión sea o más superficial o más profundo o más extenso nosotros lo que analizamos en este caso porque nos interesaba hacer ver lo que se pierde de carne era depende del tipo de hematoma lo que hace el servicio de inspección habitualmente lo saca ese hematoma lo pesábamos y así determinamos las pérdidas para eso la codificación utilizamos otra codificación pero muy similar a la que se está usando ahora y a los trabajos los vamos a pasar a esta codificación el hematoma recuerden que es una contusión que produce ruptura de vasos sanguíneos y esa ruptura de vasos sanguíneos depende de la categoría y la cantidad nos va a producir más extenso o más profundo ven este hematoma acá similar a lo que mostraba recién Alberto este hematoma está sobre el lomo del animal afectando principalmente a cortes de gran valor como decíamos el bife angosto y el bife ancho indefectiblemente de alguna manera se van a ver alterados tanto de la calidad de la calidad principalmente de de la de pero también en algunos casos y ya vamos a ver por qué puede afectar la la inocuidad cuando nosotros hablábamos de para cuantificar o clasificar lo hematoma le pusimos diferentes grados el grado el 1 el subcutáneo solamente el hematoma lo vamos a observar en la parte subcutánea el tejido subcutáneo el grado 2 ya involucra tejido muscular entonces las pérdidas son más importantes y el grado 3 involucra subcutáneo muscular y hueso o sea que acá ya hay una fractura en el animal después de la extensión usamos una plantilla de 100 centímetros cuadrados de 100 a 400 más de 400 y otro para los animales politraumatizados así lo fuimos catalogando estos análisis los tomamos de un estudio que hizo Jesse en el año 2008 o sea que esto no es nuevo en la Argentina Jesse tiene un trabajo en el 2008 que se que lo publicó el IPCBA y ya hablaba de esto o sea que no es que seamos pioneros pero ya tiene un tiempo ya tiene un tiempo hablándose de los hematomas acá tiene una lesión subcutánea solamente afectó a grasa afectó a grasa pero hay una pérdida económica no solo cuando limpiamos ese hematoma aproximadamente un hematoma de ese tamaño nos puede dar 200 gramos que ustedes dirán es grasa pero es grasa que está en el vacío y esa grasa se la vende junto al vacío entonces ahí tenemos pérdidas económicas acá tenemos otro animal en la misma región que ya afectó el subcutáneo y el muscular ahora nosotros lo que hicimos para tener los valores más cercanos porque digamos cómo empieza todo esto empieza lo que un poco recién hablaba Alberto y Oreste la queja muchas veces venía desde el abastecedor del dueño de la carne del matarife del frigorífico que por qué le hacíamos un agujero tan grande de la media red entonces el tipo el dueño de esa media red muchas veces no la podía vender o si la vendía tenía que bajar el precio porque voy a decir si yo soy un carnecero y a mí me van a dar una media red a esta media red le sacamos fácilmente entre 800 y un kilo de vacío y el carnecero dice yo te voy a pagar la media red pero descontame un kilo de vacío no un kilo gancho entonces el kilo gancho supónganse que nosotros estamos hablando de 220 pesos 230 pesos depende de la zona pero el kilo de vacío del carnicero el reclamo le hacía por 400 pesos el kilo entonces la discusión venía ahí y la realidad no echaban la culpa a nosotros nos decían que limpiábamos mucho en realidad se limpiaba mucho porque el hematoma era muy profundo entonces lo que hicimos en este estudio tal cual el servicio de inspección lo limpia habitualmente saca el decomiso se lo pesó no sacamos ni más ni menos como así en el trabajo esta foto algunos podrán llegar a apreciar que está afectado parte del matambre también ven que se cortó una parte del matambre y esa punta del matambre que tiene un coágulo en la parte también es otra pérdida que esa pérdida la termina pagando el carnicero y si ven en profundidad el vacío adentro también tiene pequeños coágulos o sea ese corte el carnicero lo sigue limpiando cuando lo recibe nosotros analizamos solamente pesamos solamente lo que lo que se sacaba acá tenemos otra queja en el que se dio este pasó del servicio de inspección no se detectó era una fractura la fractura está en el fémur afecta la bola del lomo afecta la tortuguita ahora y acá en esta figura el carnicero le sacó la foto y lo pesó hizo una queja por 10 kilos él le quería pagar 10 kilos menos de pulpa no de huesos de kilos sino de pulpa cuando tenemos este tipo de lesiones la carne digamos uno puede decir si y se puede comer y la verdad que el carnicero que le podría quedar con esto hacer molida y hacer molida la característica de esa molida va a ser desastrosa el carnicero efectivamente esto lo pierde que le pasa a esta carne ven que una carne más oscura otra de las de las cualidades que se da cuando hay fractura cuando hay hematomas hay grupos musculares y también que están relacionados con el estrés que nos van a dar cortes de color oscuro o carnes de tipo de FD en este caso esta la coloración de esta carne se daba porque el animal en esa fractura la inflamación no se pudo desangrar había un coágulo formado recién Alberto le decía lo del PH y claro el PH tiene que descender en la carne para que nosotros la podamos conservar adecuadamente si el PH de la carne no desciende adecuadamente la carne se va a conservar pero se va a conservar menos cuando nosotros él le dice un PH de 5,9 eso de 5,9 la tenemos que llevar más abajo cuando nosotros lo vamos a estresar al animal o en este caso el PH se va a encontrar en 6,6,1 o 6,2 aunque es muy poquito el valor pero aprovecha ese PH y las bacterias encargadas de la putrefacción se empiezan a reproducir mucho más entonces tenemos la carne de corte oscuro tenemos el coágulo de que por si la bacteria se va a reproducir más ahí y el PH elevado y esa carne va a durar muchísimo menos ni hablar si se mete a una picadora de carne para hacer carne mólida esa carne prácticamente dura horas esta lesión el canicero sacó 10 kilos como la tiene la balance el canicero lo certificó todo lo sacó después de la extensión es importante la extensión porque una lesión puede ser superficial y extensa puede ser profunda y extensa como ven acá 100 centímetros cuadrados 400 centímetros cuadrados que era la foto que veo y la otra que es de más de 400 centímetros cuadrados todas estas tienen un determinado pesaje relacionado a lo que se pierde acá tenemos fotos de animales politraumatizados estos animales politraumatizados un poco ya lo estuvimos viendo en la charla anterior en este animal lo más probable estos animales lo más probable que se cayeron en camión los otros animales lo pisaron y los traumatismos son generalizados lo vamos a encontrar en todo el animal pasa lo mismo que cuando sacamos el vacío este tipo de medias red es difícil de venderla al que tiene la carne a un carnicero a un tercero y depende de cómo la profundidad en que se va a limpiar son los kilos que se van a perder en esta vaca del medio se perdió en limpieza ocho kilos o sea ocho kilos que alguien en la cadena los perdió acá no sé si llegan a ver este video este video amablemente me lo facilitó el encargado de faena acá hay una fractura en el fémur ven que no no solamente afecta cuál cuál es el criterio que nosotros utilizamos en este caso es de comisar todo el cuarto porque se afecta donde está la fractura y el grupo muscular por lo que hablábamos de la inflamación del pH y de los cuadros de la sangre este tipo de lesiones son las menos frecuentes pero las pérdidas que producen son muy importantes las pérdidas ocasionadas por decomiso esto es lo que nosotros analizamos lo que nos interesaba de alguna manera compartirlo con ustedes la cantidad de reses afectadas las pérdidas por reses afectadas y las pérdidas totales nosotros acá hicimos en este estudio sacamos que el 52% de las reses estaban afectadas con algún tipo de hematoma superficial profundo extenso politraumatizado el 52% o sea la mitad de los animales que llegan al frigorífico tienen algún tipo de hematoma hay algunos estudios que tienen valores más altos hay algunos estudios que tienen valores más bajos al modo de sugerencia nosotros lo que siempre sugerimos que cada establecimiento haga su propio estudio porque hay algunas cuestiones que pueden afectar hasta inclusive la persona que hace la infección de los hematomas que sea la misma persona para todos los animales yo tengo 52% que es un valor bajo lo puedo yo me jacto de que tengo los mejores corraleros de la provincia de Córdoba no sé si será así pero son muy buenos trabajan muy bien y los encargados que tengo trabajan muy bien en el frigorífico pero así tenemos el 52% de res afectada que es un valor muy alto sumado el total de lo que decomisamos sacamos un promedio de 550 gramos promedio por res afectada o sea la mitad está lesionada y esa mitad se pierde 550 gramos de medio kilo es como que yo le diga a un dueño de un frigorífico que le voy a sacar a la mitad de los animales le voy a sacar las mollejas del cogote y del corazón y me va a mirar y me va a decir me va a fundir si me hace eso bueno esto esto es por ahí estos valores no se los tienen analizados digamos porque si no si yo le presento este valor a un dueño de un frigorífico y me está fundiendo como me está sacando tendremos 520 si hacemos una faena de mil animales mensuales no sé si hay dueños de frigorífico en la charla pero mil animales mensuales un frigorífico chico lo puede hacer el promedio mensual de pérdida por decomiso va a ser de 286 kilos de res al gancho nosotros tomamos el valor porque esa res ese medio kilo que sacamos del animal se la sacamos a la res que se iba a vender al carnicero que se iba a vender que el abastecor le iba a vender como kilo al gancho suponemos un precio de 220 pesos puede ser más pero como para tirarlo abajo le pusimos 220 pesos al gancho en mil animales mensualmente nosotros vamos a estar perdiendo 62 mil pesos ¿si? un número que daría para que nosotros no no nos preocupemos nos empecemos a ocupar de esta situación que está pasando en la gran mayoría en la mayoría de los frigoríficos si se quiere ¿si? este este trabajo está hecho en un programa de investigación que es evaluación de calidad de carne en recebovinas y ovinas que tenemos en la Universidad Nacional de Río Cuarto de la cual yo soy docente de bromatología y el director es Rubén Davichino ¿si? este año seguimos con otro programa de investigación en la cual aparte de los hematomas empezamos a analizar las pérdidas que tenemos Polar Ruminitis pero bueno de eso está en etapa de preparación ¿si? en una faena de 3.000 animales ya vamos a suponer 1.560 reses con contusiones 860 kilos y si contabilizamos como kilo de gancho estamos hablando de 189.000 pesos ¿si? con 189.000 pesos uno se pone a pensar que podríamos contratar tal vez al mejor programa o programa a un especialista en bienestar animal que se empiece a analizar que empiece a analizar la situación ¿si? yo si a ustedes yo por 80.000 pesos me iría a trabajar y le hago ganar 109.000 pesos entonces tengan en cuenta la plata que se está perdiendo esta pérdida podría ser mayor dependiendo de la forma de reclamo y del pago de kilo de res por un poco lo que hablábamos recién si si que recibió la carne el reclamo lo hace en realidad yo no perdí un kilo de 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 sino yo yo lo que perdí fue un kilo de vacío yo lo que perdí fueron cinco kilos de bife angosto yo lo que perdí una bola de lomo entonces los reclamos pueden ser mayores ¿si? si suponemos una faena de 5.000 animales la pérdida ya la podríamos suponer en más de 300.000 pesos con 300 con una faena de 5.000 pesos y suponiendo una pérdida de 300.000 pesos podrían armar un equipo de gestión de bienestar animal si se quiere para evitar estos problemas bueno entonces ante semejante pérdida que estamos teniendo ¿por qué no se toman medidas para disminuirlo? ya Jesse lo empezó a trabajar en el 2008 dio valores que eran importantes y nosotros el valor que solamente sacamos es por lo que se pesó de la contusión ¿si? la carne que nosotros sacamos la media que se dejó de vender y no se toman medidas por el yo supongo y hay un poco de por lo que se lee por lo que suponemos por el sistema de comercialización de la carne vacuna eso hace que quede diluida esta pérdida entre todos los actores involucrados digamos cuando yo decomiso un vacío el carnicero lo sufre el abastecedor lo sufre el frigorífico lo sufre y el productor lo sufre y dependiendo de cómo dependiendo cómo ha sido el sistema de comercialización de esos animales algunos algunos lo van a sufrir más y otros lo van a sufrir menos pero como son varios los integrantes queda diluido y queda como que a ninguno le pasó tan grave y no tomamos medidas porque desconocemos de las pérdidas que se están ocasionando por esto bueno yo cuando recién decíamos no solamente tenemos pérdida por los decomisos que es lo que nosotros analizamos nosotros exclusivamente analizamos los decomisos no se tienen en cuenta las pérdidas que se ocasionan por las carnes de tipo de corte oscuro carnes tipo de fd porque el ph no descendió como tenía que descender ese animal ese animal ese ph no se puede con ese ph que tiene no se puede exportar a determinado destino entonces si era un animal de exportación pasa a consumo hay petequias en corte de gran valor lo que mostraba en el bife angosto esto es bien marcado en el bife angosto se lo ve también lo observamos en la nalga lo observamos en el peseto lo observamos en la cuadrada lo observamos en el vacío por más que sacamos el coágulo pero pueden quedar pequeñas petequias y bueno los cambios de destino de los que hablábamos ustedes tienen acá este es un bife angosto en la media red pero es que estas hemorragias que tienen estas petequias que tienen estas petequias estos hematomas son coágulos pequeños que tienen un ph un poco más alto la bacteria va a crecer la bacteria la putrefacción van a crecer van a producir aminas biógenas entonces es un producto que no es del todo seguro y no se va a conservar como corresponde va a demorar digamos esa carne se va a echar a perder el proceso de putrefacción va a empezar antes si lo comparamos con el mismo animal que no tenga esa lesión si ese bife angosto nos duraría nosotros 7 días en una heladera este bife angosto nos va a durar 4 ya van a empezar el proceso de la putrefacción acá bueno tienen una media red esta media red estaba caída se lo tuvo que faenar en el material de emergencia de una vaca ven que se limpió todo el vacío las características de esta media red son otras y tiene un valor comercial mucho menor que los otros ahora hay algunas lesiones que si bien forman parte del complejo de lesiones que observamos en los frigoríficos nosotros no la tuvimos en cuenta porque nosotros el hematoma lo suponemos con el manejo con el manejo desde el campo con el manejo en el transporte que se da en la descarga en los frigoríficos se han pasado por la feria entonces pero estas lesiones no la tuvimos en cuenta que también son importantes yo supongo que varios estarán se estarán desesperando por decir que pero bueno acá tienen animales que ha habido un absceso por la vacuna y se los tuvo que limpiar y estas pérdidas también son muy importantes no las tuvimos en cuenta pero son muy importantes acá acá tienen un absceso que el absceso es un proceso infeccioso que tiene un elemento sostenedor entonces nosotros no lo tuvimos en cuenta porque no es por una contusión acá hay un proceso infeccioso igual que en el absceso acá ven en la cadera apenas se llega a ver un coágulo acá tenemos un coágulo y esto hablamos un poco con José el tema es este coágulo no lo tuvimos en cuenta porque no es por un traumatismo sino por el método de insensibilización que se usó en este bovino la insensibilización eléctrica nos puede producir fracturas en cadera en columna que producen importantes pérdidas pero nosotros no la tuvimos en cuenta porque no tiene que ver con el manejo en el campo en la descarga en la feria en el frigorífico sino ya con una cuestión de la insensibilización acá tienen una figura mucho más más impresionante si se quiere porque acá hay mucha pérdida la fractura digamos hay una lesión que se puede confundir que es cuando el cuadrado cuando tira mucho la mula rusa entonces desprende las vértebras la gran diferencia que nosotros acá el coágulo tenemos porque tuvimos presión sanguínea para que se forme acá en la columna lo tenemos acá en la cadera lo tenemos y afecta cortes de gran valor y acá si llegan a ver en esta imagen como se desprendió la columna ven que no hay un coágulo evidente como en la anterior esto si es cuando tiró la cuadradora tiró mucho y llegó a desprender bueno yo estuve hago una mención especial por los cuadradores que tengo que son los mejores de la zona entonces no es habitual verlo cuando se utiliza la cuadradora en la mayoría de los frigoríficos si se va a ver bueno nosotros medidas para las medidas para disminuir las contusiones cuando podríamos hacer un taller con todo esto tienen que ver estar relacionados con los tipos de animales hay animales algo mostró Orestes y hay muchos estudios que se hicieron en esta región en Argentina en Uruguay en Chile en Brasil que bueno evidencian que los animales que las vaquillonas son más propensas a lesionarse entonces hay hay una cuestión del tipo de animal bueno también hay una cuestión del carácter del animal un ovillo cruza no es lo mismo que un ovillo un ovillo británico para el manejo entonces animales que son fácilmente excitables tienen más preponderancia a lesionarse con estos tipos de animales uno podría seleccionar por supuesto por el carácter pero es más difícil trabajar la organización de la carga nosotros cuando decimos la organización de la carga hablamos de todo nosotros renegamos que por ahí una jaula la traen con la cantidad que superan la cantidad de animales que pueden entrar por ahorrar en el flete pero ahorran en el flete y lo pierden por el traumatismo que tiene bueno la organización de la carga también significa que sean que sean instalaciones adecuadas que sean adecuadas que sean utilizadas correctamente que cuando vamos a cargar no utilicemos los perros no utilicemos los caballos no le pegamos un caballazo y necesariamente que los animales se manejen de acuerdo al instinto de ellos y trabajar los animales tomarse el tiempo y trabajar con los animales lo más tranquilos posible no necesariamente va a ser lento pero si tranquilos el transporte que muchos países y nosotros también lo tenemos como un punto crítico para disminuir las condiciones las contusiones el transporte nos contaba hace poquito tuvimos una clase con la doctora Huerta de Uruguay que estudió mucho el tema y ellos hacían capacitaciones en frigorífico y que es lo que hacían los subían a los tipos que los habían capacitado un camión los ponían en la carga entonces iban manejando manejaba uno bien y después subía otro que manejaba mal entonces era para demostrarle de alguna manera que el transporte se tiene que hacer tranquilo que se tiene que hacer por caminos pavimentados se tiene que disminuir la distancia el tiempo tiene que ser el menor posible entonces todas estas cosas si nosotros las vamos a tener que tener en cuenta para disminuir la cantidad de construcciones y las pérdidas que nos ocasionan cuando hablamos de la densidad de carga en que se transporta se nace tiene bueno todos los transportes hay una recomendación hay un estudio de cuál es la cantidad que se tiene que utilizar de la densidad de carga recomendable en un camión la descarga el tiempo la condición cuando nosotros vamos a descargar esos animales ya sea en una feria ya sea en un frigorífico también tienen que ser de la forma más tranquila Alberto recién le decía que es complejo en los camiones de doble piso pero bueno en todo se tiene que trabajar tratando de producirlo el menor estrés posible al animal para que tengamos la menor cantidad de 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 construcciones bueno después tenemos tiempo de estadía en los corrales que ya esto es propio del frigorífico cuánto tiempo están en los corrales en qué condiciones están en los corrales por más que se van a faenar tienen que estar en corrales con con agua si se tienen que limiar pasado un determinado tiempo se tienen que alimentar todo esto está reglamentado todo esto ya está en el reglamento el 4238 que es el reglamento que utiliza SENASA de aplicación en los servicios de inspección de alguna manera ya incorporaba desde el año 68 incorporaba un montón de temática relacionada a esto que los caños tienen que tener determinadas que tienen que ser redondeados los pisos antideslizantes que tienen que tener un determinado tamaño las rampas tienen que tener una determinada pendiente todo esto porque eran unos tipos que efectivamente sabían mucho de animales sabían mucho de los tratos de animales y ya hablaban del bienestar animal en ese momento y bueno manejo hacia el capón de noqueo porque ustedes recuerden que hasta que el animal no se desangra se pueden producir hematomas conclusiones acá terminamos hay consideraciones económicas para para que nosotros empecemos a tomar parte de esto se empiecen a analizar la empecemos a disminuir hay consideraciones legales muchas de las consideraciones legales ya están incorporadas en el reglamento en el 4238 más en frigorífico que tienen que exportar que tienen una reglamentación adicional muchas veces y con consideraciones éticas nosotros tenemos éticamente tratar como por más que el animal lo vamos a faenar lo vamos a a transformar de músculo en carne lo vamos a comer no tenemos por qué tratarlo mal no es si un animal por más que se va a faenar no necesariamente tiene que sufrir son consideraciones éticas que por ahí bueno esto es un tema más sensible pero lo tenemos que tener en cuenta y el estudio de la situación debe comenzar en los frigoríficos porque donde detectamos los hematomas pero las medidas para disminuirla siempre la tenemos que empezar desde el origen de los animales hacia toda la cadena de comercialización eso es lo que quedaron todos en silencio y me da miedo que haya estado hablando solo que haya estado hablando